Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 되os resource todas las cosas, la moral, la deeds Commonwealth, compromiso con una sociedad justa y la quinquera y el encuentro de la visión de la vida, elivery educlings. también. Cuando tu encuentras la admisión eres feliz. se desvanece. Bueno. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Les Crawla. Una parte importante de su obra que me ha interesado es que la parte importante que me ha interesado es que su papá, como al estar y regresar cada mes, su mamá puede ser. Mientras su papá viajaba, ¿cómo su madre pudo tener esa valentía de ser feliz, de demostrar la felicidad? La felicidad tuya no va a depender de nadie. La felicidad es una decisión que tú puedes tomar en este preciso momento de tu vida. Ser feliz con lo que tienes, no hacer un inventario de tu trabajo. Ella tenía su profesión, sus hijos, el amor de todo, entonces ella era feliz porque decidió ser feliz. La felicidad es una decisión. Así que decidan a partir de hoy ser felices. Venga, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Primero que tengo, me llamo Marcelo. Me encantó conocerla, su alegría, su espontaneidad, fue fascinante. Me encantó. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué anécdota usted tiene de todo lo que vivió con su madre en esos tiempos? ¿Cuál fue la mejor y la que le impactó más a usted? Mira, en ese tiempo había doble jornada, pero a los niños de lento aprendizaje no había escuelas especiales. Y ella decía que no podían, que necesitaban un esfuerzo adicional y se los llevaban en la tarjeta para los hijos. Y cada hijo era tutor de uno. Ese compartir con los niños, que les costaba aprender, no hizo apreciar el trabajo de la mamá. El esfuerzo. Y ellos empezaron a ser personas productivas. Porque el que no aprende a leer, a escribir, como decía ella, y a sacar cuentas, ¿cómo se entiende en la vida? Entonces, yo creo que esa dedicación, la llave, a la iglesia, fue lo más importante y lo que yo más recuerdo. Muchas gracias, que te hagan buenas noches. Cómo no, buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Zerla, es un gusto conocerla. Mi pregunta es para usted, pues, ¿qué la incentivó a la carrera de la escritura? Mi profesor de español de cuatro años, Roberto Marín Sosso, amaba en la literatura. Cuando él nos enseñó el análisis de las obras literarias, yo le guía mucho desde los diez años. Pero cuando él nos enseñó, le quise ese, quise ese. Un profesor también que vivía una vida de compromiso con mi estudiante. Muchas gracias. Vámonos. Buenas noches. Buenas noches. Muy encantada de conocerlos. Fue el primer día que lo vi allá en el Colegio San Agustín y fue muy encantada de conocernos. Ahora le contesta actualmente. Las obras tuyas nos han quedado muy encantadas y queremos leerlo y volver a leerla de nuevo. Y cada vez que la vean, conversan conmigo. Este conversatorio lo tenemos que repetir en mi computadora, que me lo tienen que arriesgar. La pregunta que hago, sé que tu madre ha sido la mayor influencia en tu vida, ¿qué enseñanza le marcó más en tu vida para que hoy fuera de escritora? Yo creo que yo quería una sociedad. Yo quería una sociedad. Y qué ejemplo me dio mi madre en día de sus peleas. Donde había gente con mucho dinero, inclusive había gente que ella ayudaba. Esa comunión de los que lo tienen todos con los que no tienen nada, unimos por favor a una persona que siempre estuvo ahí para escuchar. Esa igualdad que ella miraba en una sociedad de los que no tienen nada, una buena influencia. Muchas gracias. A la orden. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, la muerte. Gracias. Pongo a la orden. Buenas noches. Mi nombre es Guasnelia, ¿verdad? Fue un gusto leer su obra. Mi pregunta es como muy personal. Hay una parte donde usted habla que usted y su hermana, ¿verdad? Están en kinder y son expulsados de la escuela. Entonces, digamos que yo estoy viviendo la situación casi igual con mi niño, está en kinder. Entonces, la maestra cada rato, mi hijo, que mi hijo es muy agresivo, mi hijo no sé qué. Entonces, ya estoy así como, pues ya es demasiado. Entonces, a mí me gustaría saber su mamá qué hizo después de eso, ya que era mamá y maestra a la vez. Y entonces, digamos que yo también voy por el mismo camino en mi pregunta. Mira, lo que pasa es que en ese tiempo no se conocía el término de bullying. Pero nos hacían bullying, nos pegaban. Y la maestra pretendía que no nos defendieran. Entonces, dice, ella se pone tan mal, pero mi mamá le decía, ¿por qué no repites al que le pegó primero? Entonces, cuando ella vio esa, es una especie de discriminación. Entonces, ella le dice, dice, yo entiendo a mi hijo y yo le enseño en la casa. Y nosotros llegamos y ella nos enseñaba en la casa. Y era nuestra madre y nuestra maestra también. Bueno, muchas gracias. Encantada. Encantada. Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches. Me encantó su novela. Me pregunta es, ¿por qué se dedicó a ser maestra de bienes y raíces? ¿Por qué se dedicó a ser maestra de bienes y raíces? La maestra de bienes y raíces me deja solucionado. Crecía durante todo su vida trabajo en bienes y raíces. Pero después tuvimos la oportunidad de enseñar, después de muchas experiencias, a los corredores de bienes y raíces. Bien. ¿Qué más? Buenas noches. Romerita, había un gusto, un placer de conocerla. Es muy interesante su libro. Me encantó. Se me salieron las lágrimas en la parte donde decía que su hermano, Belluyo, le regalaba una casa a su mamá. Y ella muy emocionada, pues, de ese regalo que le ofrecía su hijo en agradecimiento de todo. En una parte, mi pregunta es, ¿qué le motivó a hacer un recuento de la vida de su mamá? Y fue complicado la recolección porque ha pasado mucho tiempo desde la infancia. Es una excelente pregunta, excelente pregunta. Mira, yo lo quise hacer desde mi primera novela, pero yo quise tener la experiencia literaria suficiente para hacer un trabajo víctima. Para que ella se sintiera orgullosa, porque yo estoy segura que ella sabe de su novela. Y fue muy difícil para mí, por tanto, que me he dicho que no existe. Pero entonces recordamos que son cuatro cosas más de la tristeza que ella era mujer esperada. Una mujer feliz. Entonces, yo quise que quiera ese desnudio porque los educadores tienen un poco de conocimiento. Y yo en ese reconocimiento de mi mamá le hago un reconocimiento a todos los educadores a decirles, que es un tan solo, a una persona que reconoce su parte de la voz. Y ese ejemplo de vida, para que cuando alguien vaya a hablar de un educador, se dice todas las cosas que mientras ellos descansan, ustedes trabajan calificando y preparando el trabajo del día siguiente. Entonces, yo quise dar ese aporte. Pero que se quiera soltos. Yo creo que lo logro. Gracias. No, no, no. Buenas noches. Buenas noches. No es una pregunta, es una admiración el respeto que le tenían a la hora de que su abuela escogía el tema de conversación. Así es. En esa época, acuérdate, de 1912, podía ser uno de esos tres países. Entonces, aquí yo era la marcha así, sola con los muchachos. Yo era la red, los demás a seguir por el tema. Entonces, eso se hacía. ¿Cómo no? Buenas noches, mi nombre es Genesis, me encantó su libro. Mi pregunta es, ¿qué le inspiró a usted a escribir libros? Yo quise escribir novela, porque la novela es el género que más se parece a mí. Como el lector de escribir, el lector de escribir, yo quise escribir novela. Gracias. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es María Cáceres. Y antes de hacer la pregunta, o las preguntas, porque tengo algunas, varias. Primero que nada, me encantó esta novela suya. Definitivamente, encontramos en ella un oasis de saber, de experiencia, un oasis de que realmente el educador de hoy debe de formarse más en valores y en amor. Sin embargo, mi carrera de judicial es derecho. Y soy abogada. Soy penalista. Y definitivamente, cuando uno va a los centros de licenciar y encuentra tantos jóvenes, chicos entre los 18 y 30 años, con un futuro prometedor. Y están allí por X y el motivo, leyendo su libro, me di cuenta que realmente Dios, a veces en la vida de uno, tiene un propósito muy grande. Y llegué a trabajar con el sistema penitenciario, con los centros penitenciarios, porque es una de las ramas del derecho que tiene mucha más amplitud. Tiene, cuando nosotros nos formamos en derecho, existen otras situaciones dentro de la rama que nos ayuda cada vez a experimentar, a preguntar, a indagar, a todas las cosas. Y haciendo eso, y leyendo su novela, y con la experiencia que usted tiene en la literatura, pero también podemos observar que no es solamente una madre que hizo, es una sola madre que usted se inspira, sino una madre que hizo un gran trabajo. Una madre que le dio a usted valores, amor, templanza, temperancia, y esos dones del Espíritu Santo que también le inspiraron a ella en su momento. Es una novela tan llena de tantas cosas hermosas. Y mi pregunta es, porque me gusta ser esto, me gusta ser educadora, yo soy profesora también de ciencias sociales. Y cada vez que yo me paro frente a los estudiantes, quisiera darle a los estudiantes ese conocimiento que tengo y que cada día ellos se nutran más. Pero sin embargo, considero que hoy día nosotros los educadores nos hace falta, nos hace falta algo que tenemos que transmitir de una manera positiva. Su experiencia como, como este, escritor, perdón, como escritora, y con la vivencia de su madre. Usted, educadores, ¿qué nos podría recomendar para ser mejores cada día? Bueno, profesora, hay que ver los diferentes tiempos. Los tiempos de ahora están muy llenos de estrés. Antes, el educador tenía que pasar dos horas para llegar a su trabajo. Aunque los que vivían en difícil proceso, trabajaban sí, lo hacía. Lo que les recomiendo yo, meditar, orar, todas las noches antes de acostarse, para calmar todo el estrés. Ahora que ustedes se van a enfrentar a todos los problemas de los estudiantes, lo quieran hacer en un proceso espiritual. Yo recuerdo que el trabajo ahora es más difícil, porque usted anda de tráfico, con un trabajo de miles de problemas. La sociedad era más sana. Una más gente, si a nadie le daba a trompar a una doctora, ahora sé que el maestro era venerado. Ahora, usted le dice, una mala nota y va a la madre de familia y le va a dar a las casas. Entonces, ahora la situación es más difícil. Entonces, ¿qué va a pasar para cultivar la paciencia, la soledad, 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 la soledad. Y, para qué es así, con una sensibilidad, con una sensibilidad, con una sensibilidad, con una sensibilidad. Y, tal vez, no es una pregunta, porque realmente he leído otras obras suyas. Y todas las obras suyas están encaminadas a un crecimiento. Todas. No hay ninguna que exista el desánimo. Si no, todas impidan en valores, en continuar, en ser positivos, en ver la vida de otro punto de vista. No importa las circunstancias que nosotros tengamos. Y que, a pesar de los malos momentos, sacamos excelente provecho para nuestra vida y también enfocarla hacia la vida de otras personas. A pesar de que, en efecto, usted me dice a mí que en el tiempo vamos a hablar de su mamá, era otro tiempo. Pero, sin embargo, los tiempos han continuado parecidos en que todos los días tenemos que educar. Todos los días tenemos que aprender. Entonces, profesora Mari, la pregunta, mi última pregunta es, aparte de la tolerancia, de la paciencia, del valor educativo, existe especialmente en la primaria. El maestro debe ser un maestro conductista, un maestro apasionado, un maestro que debe tener realmente esa vocación. Hoy día, ¿la vocación es importante o es parte de un elemento trascendental en la vida de la persona que desea ser educadora? La vocación es importante, pero si no se tiene la vocación, se puede cultivar. ¿Cómo se cultiva con trabajo duro, con esperanza? Buscándolos, yo digo, esa esencia de fe que hace usted mover montaña. Entonces, yo siempre quiero hacer esperanza porque no podemos caminar, no podemos hacer esperanza. Entonces, la esperanza la sostiene. El amor le hace dar huellas. Pero para hacerse neto, la esperanza de que todo va a cambiar y que usted va a entender en esta situación de adversidad. Estas entienden, estas piden, que Dios siempre nos manda en la adversidad para la crecimiento de cada uno de nosotros. Realmente estoy agradecida en haber leído su obra. Realmente tengo dos hijos que amo y adoro, son mi inspiración diaria, todos los días. Pero esa vida de compromiso, no solamente ser educadora, fue para mí algo muy especial. Algo muy lleno de cosas positivas que hoy día reflexiono y que no solamente debemos aprender a ser educadores, sino también a ser buenos padres. Le agradezco y estoy muy, muy, muy agradecida por todo ese momento que usted nos está regalando a nosotros. Gracias. Señora Rosmeri, aquí están los hijos de María, que es una excelente estudiante. Ellos van a cerrar el conversatorio con una presentación folclórica. Vamos a ver si lo puede apreciar de allá. Bueno, quizás habrá otra ocasión con otro grupo, pero vamos a seguir en contacto. Los chicos todavía no están algunos, así que permiso. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí. La obra que le hice, sí aprendí mucho. La pregunta que te quería hacer era por qué es importante la enseñanza y la educación de nuestra vida. Mira, la enseñanza es importante porque nos capacita para enfrentarnos a la vida, para ser personas productivas, para llevar el sustento a nuestros hogares y para hacer de nuestro país una mejor nación. Buenas noches, mi nombre es Orilia Gallegas. Me encantó mucho la obra de usted. Y mi pregunta es, ¿cómo era usted si era exigente con la disciplina? Mi mamá nos enseñó a ser muy disciplinados, responsables, actuales. En los 12 años de secundaria, yo nunca llegué tarde. Faltaba cuando estaba en la salud, pero nunca llegué tarde. Yo soy disciplinada y estudiando. Por eso tengo tantas horas. Las disciplinas importan las inclusiones de los padres. Muchas gracias. A todos. No quiero robar protagonismo, pero no quiero terminar el conversatorio sin hacerle un comentario de lo que más, una de las cosas que más me llamó la atención, aparte del amor suyo hacia su madre, que es algo para mí muy importante. Por eso, como ya le dije, me identifico con ese amor que yo sentí y siento por mi padre, que ya no está conmigo en cuerpo, pero sí en alma y espíritu y todos los días lo invoco y lo siento conmigo. Y eso es lo que le digo siempre a mi mamá, que doy gracias a Dios por que ya esté conmigo, pero que todos los días siempre recuerdo a mi padre por sus enseñanzas. Entonces, aquí me llamó la atención también la parte en que usted hace énfasis en la autoestima de la mujer, que la mujer no necesita a nadie ni a nada para sentirse feliz y yo pienso que es algo muy cierto y me identifico con eso, porque hay muchas mujeres que piensan que sin un macho a su lado no pueden ser autosuficientes ni ser felices y eso no es así. También en la parte de la realización como mujer hay otras formas de llegar a sentirse muy bien y en la parte de la obra que me llamó también poderosamente la atención que le comentaba a Berenilda es que su mamá hizo un sacrificio tan grande como mujer de dejar a su papá irse a Panamá solo con su hijo Juan Carlos y quedarse cumpliendo con su rol de madre para no dejar a sus hijos solos o pasando trabajo. Yo decía primero que eran sus hijos y en sus hijos estaba ella como mujer. Así que ese fue un valor añadido para mí en su mamá que pocas a veces lo tiene. Y en una parte que subrayé aquí, dice, cuando un amigo te pide dinero, solo préstale la cantidad que puedas regalar, no le cobres. Entonces, si así, si no te paga y tiene vergüenza, no te volverá a pedir. Si le prestas más de lo que puedes regalar, perderás el amigo y el dinero. Y eso es cierto. La mayoría de las personas prestamos la plata pensando que nos van a pagar. Y bueno, no es a veces con el sentimiento de que estás ayudando a ese amigo. Tengo una colega que siempre me llama la atención que lo hace, que también es colega de español. Y yo me quedo pensando, ¿por qué será que ella es así? Pero está más, pienso yo que está más cerca de Dios que muchos de nosotros que no hemos comprendido a lo mejor ese mensaje. Y ahora sí lo entiendo más. Sí, entonces. El préstamo hay que verlo, profesora, como un regalo. Si le pagan, qué bueno. Pero no prestar más de lo que uno pueda regalar. Sí, lo último que le quería comentar, que también me llamó la atención de dos cosas. La peor tragedia no es la muerte, sino una vida sin propósito. Y el propósito aquí de nosotros como educadores, que fue el de su madre, es el estar comprometido con nuestros estudiantes. Primero en la profesión y con nuestra familia, como mujer, como madre. Así que ese es el mensaje principal de la obra. Muy bien llevado. Excelente, Ana Bici. Excelente. Y bueno, aquí por último, el miedo es la prisión donde uno mismo se mete. Esa parte me llamó la atención porque la vacuna contra el miedo es la certeza de que Dios nos ama y cuidará de nosotros. Cuando entendí eso, después de 50 años, cuando mi padre murió, porque en realidad de esa impronta de que mi papá muriera, murió de un infarto al miocardio y mi papá estaba bien, esperando sus elecciones, como yo le decía, esperando sus elecciones, porque mi papá era de esos argentinos, los viejos. Y estaba esperando que su candidato ganara. Lastimosamente no vi al gobierno que hizo, pero bueno. Yo sé que él se sentía satisfecho con eso. Entonces, me hizo hacer mucha reminiscencia en realidad de mi familia y demás. Y yo pienso que esta obra es importante que los educadores como tales lo leen. Y me hizo una buena recomendación y estoy agradecida. Por eso, los chicos se han sentido motivados, que es lo importante. Parte de la motivación también es que ellos inicie en esta carrera, que muchos a lo mejor quizás no terminen por muchos motivos, pero que queda la semillita ahí, como yo les digo, que es lo interesante de la obra. Que ellos sepan para qué están aquí. Así que muchísimas gracias. Y ahora vamos a... Encantado, profesora. Encantado. Vamos a ver si puede apreciar un poquito de... Sí, yo les veo perfecto. Yo les veo perfecto. Es como si estuviera allá. Y vamos a hacerlo la próxima vez con la computadora. Ah, muy bien. Un placer. Gracias. 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 Gracias.